El expresidente Donald Trump dijo durante su gobierno que recortó los fondos federales a tres países centroamericanos para castigarlos por la constante inmigración de sus ciudadanos hacia Estados Unidos. Newsweek reseñó que durante una entrevista efectuada el jueves por la noche con la presentadora de Fox News, Laura Ingraham, ella le mostró un video donde la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, decía que Trump había retirado fondos a Guatemala, Honduras y El Salvador, tres países que conforman una región llamada el Triángulo del Norte para castigarlos. Ante las declaraciones que había hecho Pelosi, la presentadora Ingraham le preguntó de forma directa a Trump, usted le retiró dinero a Centroamérica para castigarlos y de inmediato el exmandatario respondió, absolutamente es correcto, les pagábamos 500 millones al año, nadie sabía lo que estaban haciendo con el dinero y ellos nos estaban enviando criminales a nuestro país, ellos abusaron de nosotros de muchas maneras diferentes, manifestó el expresidente Donald Trump.